En los primeros años de la década de los 70, en un Nueva York sumido en una decadencia urbana y financiera, nació una banda que sin saberlo se convertiría en un pilar fundamental para la evolución del rock. La ciudad, plagada de crímenes, pobreza y una aguda crisis económica, era también un hervidero de creatividad, donde el arte y la música encontraban su espacio en los márgenes. Es en este contexto donde surgen los New York Dolls, una banda que sin saberlo, con su estilo reverente y su sonido crudo, se adelantó a su tiempo y sentó las bases de lo que más tarde se conocería como punk rock. La historia de los New York Dolls comienza en 1971, cuando un joven guitarrista llamado Johnny Thunders, cuyo verdadero nombre era Johnny Anthony Gensel Jr., decide formar una banda después de su experiencia en un grupo llamado The Rain. Thunders, oriundo del barrio de Queens, era un apasionado del rock and roll de los años 50 y 60 y admiraba profundamente a Chuck Berry y a los Rolling Stones. Con esa influencia en su mente, se une a Arthur Kane, un bajista que había estado en varias bandas locales, y a Billy Murcia, un baterista colombiano que había emigrado a Nueva York con su familia cuando era un niño. El trío original fue completado por Sylvain Sylvain, un guitarrista rítmico de ascendencia siria que conocía a Thunders desde la adolescencia. Sylvain había trabajado en una tienda de ropa llamada Truth and Soul en Manhattan, donde empezó a moldear el estilo visual de la banda. Finalmente, para completar la formación reclutaron a David Johansen, un carismático cantante de Staten Island, con una voz poderosa y una presencia escénica arrolladora. A principios de los 70, la escena musical estadounidense estaba dominada por el rock psicodélico y el naciente rock progresivo, estilos que apostaban por la complejidad instrumental y la exploración sonora. Sin embargo, en el corazón de Nueva York, en clubes como el Mercer Art Centers, empezaba a gestarse una contracultura que rechazaba estas tendencias. En su lugar surgía un retorno a las raíces del rock and roll, aunque con actitud más agresiva y desenfadada, los New York Dolls encajaban perfectamente en esta atmósfera con un sonido que combinaba la energía cruda del garage rock con la teatralidad del glam rock británico. Los New York Dolls tenían una mezcla única de influencias que definían su sonido. Musicalmente, estaban fuertemente inspirados por el rock and roll clásico de los 50 y 60, así como por el sonido de bandas británicas como los Rolling Stones y The Faces. Sin embargo, también estaban profundamente influenciados por el glam rock de artistas como David Bowie y T-Rex, cuya estética desafiante y andrógina resonaba con su propio estilo visual. El sonido de la banda era una mezcla cruda y enérgica de riffs de guitarras simples pero contundentes, una base rítmica vibrante y la voz de Johansen, que oscilaba entre un gruñido feroz y un canto melodioso. Su música, si bien desprolija en comparación con las producciones pulidas de la época, tenía una autenticidad y una energía visceral que capturaba la atención de quienes los escuchaban. Los Dolls comenzaron a ganar notoriedad en la escena underground de Nueva York gracias a sus presentaciones en vivo. Sus conciertos eran espectáculos caóticos pero llenos de energía, donde la banda parecía vestida con ropa femenina, maquillados y con peinados que desafiaban las convenciones de género de la época. Esta imagen, junto con su sonido áspero y directo, los convirtió en una banda de culto en la escena local. En uno de los momentos clave en sus primeros años fue su presentación en el Mercer Art Centers de 1972, donde empezaron a forjar una reputación gracias a sus actuaciones salvajes y su estilo irreverente. Sin embargo, en medio de este ascenso, la tragedia golpeó a la banda cuando Billy Murcia, su baterista original, murió en Londres en noviembre de 1972 debido a una sobredosis accidental. Esta pérdida fue un duro golpe para la banda, que se vio obligada a encontrar un reemplazo en Jerry Nolan, un batería que traería un nuevo impulso a su sonido. Con Nolan en la batería, la banda siguió adelante y grabó su primer álbum homónimo en 1973, producido por Todd Rundgren. El disco, aunque no fue un éxito comercial inmediato, fue aclamado por la crítica y sentaría las bases para el sonido del punk rock que dominaría la segunda mitad de la década. Temas como Personality Crisis y Trash capturaban la esencia rebelde de la banda y su espíritu desafiante. La banda siguió su camino con una gira que aumentó su fama y notoriedad, especialmente en el Reino Unido, donde su imagen glam y su actitud provocadora encontraron un público entusiasta. Sin embargo, su estilo de vida desenfrenado y los constantes problemas con las sustancias comenzaron a pasar factura. Antes de la grabación de su segundo álbum Too Much Too Soon de 1974, los New York Dolls ya habían dejado una marca imborrable en la música rock. Aunque su éxito comercial fue limitado, su influencia fue vasta y duradera, allanando el camino para bandas como los Ramones, los X-Pistols y toda la escena punk que estallaría en los años siguientes. En sus primeros años los New York Dolls se convirtieron en un símbolo de rebeldía y autenticidad de una época en la que la música popular comenzaba a perder su filo. Su legado, aunque inicialmente subestimado, sería reconocido con el tiempo como uno de los más importantes de la historia del rock.